Muy buenas a todos y todas, seguimos con este gran especial de la Sociedad de la Nieve, hablando con estos protagonistas que han dado vida a una historia realmente increíble, trasladada a la gran pantalla, y en esta oportunidad tengo conmigo a Felipe Ramusio. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, ¿cómo va? Muy bien, encantada, gracias por atendernos, sobre todo gracias por leer nuestros mensajes, sé que ahora el feedback es tremendo, así que de verdad, de corazón, muchas gracias. Sí, la verdad que es increíble lo que generó la peli, es muy emocionante, la verdad. Y lo que sigue generando, porque es que te lleva recién, es decir, en diciembre, hace nada, que se estrenó su paso por festivales, ahora en Netflix, que ya se puede ver, pero por favor, evitar el móvil, verla en el móvil sería en su acrilegio a la película. Pero bueno, vamos a empezar el pelico. Primero, quiero conocerte un poco mejor, ¿cómo empezaste? ¿Por qué decidiste dedicarte a la actuación? ¿Por qué decidiste ser actor? Empecé actuando en las horas del colegio. Llegué a un colegio bilingüe y por la tarde hacíamos, uno de los talleres que teníamos era inglés. Y empecé ahí y después a los, cuando estaba en el último año de colegio, me llegó la oportunidad de, por medio de un profesor que yo tenía, de hacer mi primer casting y ahí filmar mi primera película. Y bueno, ahí empecé a conectar con la actuación y fue una experiencia increíble. ¿Es decir, también has hecho teatro o solamente te has dedicado un poco al cine? ¿Qué has hecho un poco de todo? Un poco de todo. Hice, sí, teatro, cine, un poco de casi todas las ramas que involucran a la actuación. Oye, qué bien. La gran mayoría hace teatro, ¿ah? Hay muchos músicos dentro. Sí, sí. Casi todos estáis haciendo obras de teatro o habéis hecho muchísimas obras de teatro de barrio también, ¿no? En plan, pues esto, para que vaya la gente a cenar, a tomar algo y ver la obra de teatro. ¿Tú también estás ahí en ese...? Sí, que Argentina tiene un muy buen teatro y un muy fuerte teatro under. Entonces, hay muchas compañías o muchos grupos que hacen obras que están muy buenas. Me alegro. ¿Y cuál fue esa primera obra de teatro o película que te gustó desde un principio? ¿O serie de televisión que dijiste, me encantaría ser uno de ellos? Uf, hubo varias. La película Stand By Me. Oh, ya. ¿Es para verla con pañuelos al lado? Sí, esa película me destrozó y me gustó mucho ese espíritu de aventura que me gusta llevarla en mi vida. Y bueno, esa película me gustó mucho, me gustó mucho de chico. Forrest Gump. Oh, claro. Peter Pan. ¿La de Peter Pan, la de Robin Williams o...? Sí, esa. ¿No? ¿A que sí? Es una pasada. Dustin Hoffman. ¿A que sí? Con Dustin Hoffman. Es que Robin Williams, ¿qué películas no tiene que sean buenas? Es decir, me parece que son cosas increíbles. ¿Cuál es tu preferida? Si tuvieras que elegir una, ¿la de Peter Pan o...? Mrs. Ockfire me gusta mucho. ¿Cuál más? Peter Pan me gusta mucho. ¿Has visto la de Jack? ¿La de Jack? ¿La que se estrenó hace poco? No, no, no. La de que él se supone que es un niño que envejece o que es muy mayor, pero con la mentalidad de un niño. Creo que se llamaba Jack, si mal no recuerdo. Ah, no, la vi. La voy a buscar. Tal vez me la veo hoy, ¿eh? De verdad, hoy prepara, creo que está en Disney Plus, creo, al menos por aquí, pero prepárate, no te diré más, porque tiene su tono divertido y él está genial, obviamente, pero es como, el final es, te va a dejar ahí un poquito, no te voy a hacer spoiler, pero mírala y ya me contarás, después te preguntaré cuando la veas. Perfecto. Oye, qué guay que te guste un pedazo de actor como ha sido, obviamente, Robin Williams y todo lo que nos ha dejado. Y, bueno, y también como con directores o directoras o actores, actrices que actualmente, claro, que te gustaría trabajar en algún momento de tu vida, que dirías, por favor, no le voy a decir que no a esta persona nunca. Un director que siempre me gustó mucho es Guy Ritchie. Ah, me encanta el estilo que tiene. Snatch. Bueno, Guy Ritchie me gusta mucho, su manera de filmar, el código de actuación que se repite en sus películas, que más o menos todos los actores hablan como el mismo código. Sí. Cuando se empieza a generar eso me emociona. Bueno, Almodóvar también, viste que tiene como un estilo. Propio, sí. Propio. Yo a veces también trabajo en dirección de arte y hago escenografía y que es otra cosa que me apasiona mucho. Oye, qué bien. Y, bueno, el estilo de Almodóvar, el arte se ve, está muy presente en sus películas. Hombre, destaca mucho. Es como tú ves un frame de alguna película, algún fotograma y dices, reconoces ese estilo. Sabés que es de él, sí. Claro. Y Guy Ritchie es como, perdón, también igual la música y los actores referentes que tiene siempre protagonizando sus películas. Sin ir más allá, Jason Statham, que siempre está con él en varias. Oye, qué guay, me encantan tus elecciones, de verdad. Y, bueno, también preguntarte, Feli, por esta incursión ya dentro de la sociedad, como un poco, supongo que como los demás hiciste el cast, pero sabías el personaje un poco. ¿Cómo te empapaste? Porque tú interpretas a Diego Storm, para que la gente lo sepa, porque sabemos que obviamente aquí Feli está con este look súper guay, pero en la película hay muchos a los que no podemos reconocer, o que nos cuesta, digamos. ¿Cómo fue un poco tu incursión? Cuéntame. A principio del año 2021 me llegó un casting, que era contar, no recuerdo bien, pero creo que era como contar una experiencia, o una aventura, o una historia. Yo conté una historia mía, que era relacionada a un partido de rugby que yo había jugado hace muchos años de muy chico, un periodo muy corto, y era como una situación que me traía alegría y la conté, y bueno, a partir de ahí, ese fue como el primer paso, y después empezaron a llegar castings más formales, con texto, y iban pasando las instancias, y uno se iba como metiendo en la historia, empezando a leer los libros, empezando a, no sé, todo, hasta la actividad física empezó a tener otro valor. A mí siempre me gustó hacer deporte, y era como que esta historia estaba muy pegada al deporte, así que me parecía como apasionante, iban pasando las instancias, y en un momento tuvimos que ir a Uruguay, a Montevideo, como un casting donde ahí nos conocimos todos, o gran parte del grupo, y ahí fue increíble porque funcionamos como una familia, funcionamos como un grupo de amigos que se conocía toda la vida, y no era así, nos acabamos de conocer, pero nos... Nos apoyamos, nos dábamos ánimo, nos ayudábamos, y eso, con compañeros así, fue mucho más sencillo todo. Y en tu caso, yo no sé si quizás no, o sí, porque hay muchos compañeros tuyos que me dijeron que algunos ya se conocían como de vista también, en plan, oye, que me suenas tu cara, o que ya habían trabajado, o que habían visto alguna quizás en el teatro, porque casi la mayoría estaba ahí. ¿En tu caso cómo fue? ¿Fue así? Yo conocí a Andy Pruss, que hace Roy Harley, éramos compañeros, no del mismo año, pero sí íbamos juntos a la universidad, a la EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, así que nos conocíamos de ahí. Ah, qué casualidad, y cuando lo viste fue en plan... No, no, cuando lo vi fue... yo lo veía en los pasillos, y nos hacíamos un chiste, y de repente lo vi ahí, fue bueno. Tengo un amigo de otro lado, acá, y estuvo bueno eso. ¡Oh, qué maravilla! Esos son bonitos reencuentros, ¿no? Que te da la vida en plan, oye, mira, un gran caso, pues. ¡Qué guay! Una linda sorpresa. ¿Y cómo fue para ti, aparte? Un poco de, obviamente, estamos hablando de personas reales, de un hecho real, de hace 50 años, que en Sudamérica, yo soy de Lima, de Perú, aunque llevo aquí en Madrid mucho tiempo, pero... ¡Qué lindo! Claro, pero Sudamérica, todos conocemos esta historia, yo era de Lima y conocíamos esa historia, porque a veces salían noticias, pues, en plan aniversario, recordando a las víctimas, a los supervivientes, etcétera. Pero en tu caso, ¿cómo fue empaparte de Diego Storm, no? Y fue un trabajo muy grande, y muy bonito, y muy fuerte. Era como una responsabilidad muy grande hacer de una persona que ya no estaba, y nada, hubiera como que había que tener un respeto y una entrega que desde el primer día estuvo. Desde Jota, que es el director, que nos ayudó a que podamos ponernos en contacto con la familia, y yo tuve la suerte de poder hablar con su hermano, y hablar con una amiga de la familia que me contó historias de cómo era el grupo, y cómo funcionaba él, y que estudiaba, y eso sumaba a Carlitos Páez Vilaró, que se puso en contacto conmigo, y un día fuimos a su casa, y él era muy cercano. El hijo de Carlitos se llama Diego, en honor a Diego. Las cosas son muy fuertes, y nada, Carlitos es de buena onda, y me ayudó, y me contó historias, y me facilitó mucho el acercamiento. Es que claro, y también después te llegaron comentarios de parte de la familia, ya cuando se estrenó la película, y todo eso, así que te dijeron. Sí, eso fue muy emocionante. Justo ayer estuve hablando con una sobrina de Diego, y yo ahora voy a ir a España, y quedamos en tomarnos un café, y estaba recontenta, y la verdad que es una emoción muy grande. Es que claro, imagínate ver a esa, bueno, aunque no conociste, o sí conociste, o recuerda, siempre son sentimientos que al final te afloran, y que la gente, y la gran mayoría de personas, de familiares, y de personas, obviamente, de supervivientes, que han visto la película, la emoción, y todo lo que les recuerda, los sentimientos, cómo afloran en cada uno de vosotros, de diferente manera. Sí, 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 y para esa gente debe ser muy movilizante también. Por eso es que también, esta película no fue solo una película donde te contratan, vas al rodaje, y filmás, y ya, era involucrarse en todo sentido, y estar abierto al proyecto las 24 horas, dando lo mejor de cada uno, porque era contar una historia de una persona que había que rendirle un homenaje, y eso es lo lindo de la película. Claro, ¿y cómo fue para ti un poco este proceso, el cambio? Sobre todo también a nivel de vestuario, maquillaje, cuando te ves, te desconoces un poco, porque es un cambio muy importante, claro, para vosotros, para meteros más en el personaje, obviamente. Bueno, empecé en Buenos Aires, que es donde estoy viviendo ahora, entrenando, haciendo entrenamiento casi todos los días, yendo al gimnasio, y sumándole una dieta que nos habían enviado desde España, para estar bien, para soportar la montaña. Empecé con eso, después intentando entender a Diego, a su manera de ser, su manera de comportarse, sus gustos, que también fue como algo que la peli pedía, y una vez que estábamos en España, hicimos una dieta y un entrenamiento como grupo, como equipo, entrenábamos juntos, el capitán era el que llevaba el entrenamiento, como funcionan los equipos de rugby, bueno, este era un grupo de actores, llevado por uno de los actores que interpretaba al capitán, y él llevaba el entrenamiento, y nos daba ánimo, y bueno, esa fue también una gran parte de la película, ponerse bien para poder llegar a la montaña de la mejor manera. Sí, habrá sido para ti unas condiciones, claro, muy heavys, ¿no? Pero dentro de todo este proceso que viviste ahí, y sobre todo en la montaña, digamos en los sitios más fuertes, ¿no? Para dar relevancia a este personaje, ¿había un momento determinado en que lo pasaste realmente mal o dijiste...? No, no creo que haya habido un momento donde le haya pasado mal, pero sí hubo momentos de, nada, el frío, estábamos haciendo la dieta, y nada, requería estar muy concentrado y enfocado en esto, no había tiempo para pensar en otra cosa que no sea entregarse un 100% al proyecto y respetar la dieta, y nada, guardar fuerzas. Conocí algo que no había hecho en mi vida, que es guardar fuerzas, como filmábamos y después estarse como guardando la energía, intentar todo el tiempo estar haciendo deporte para tener energía, por más que estábamos a dieta, seguir entrenando, volvíamos a veces de filmar a las 9 de la noche y a la mañana siguiente entrábamos a filmar muy temprano y todos íbamos al gimnasio y entrenábamos para poder estar bien en la montaña y veías compañeros a altas horas de la noche entrenando. Y quiero saber también, esto es algo que le preguntaba a uno de sus compañeros, claro, para ir un poco alternando las preguntas, es decir, ¿cuántas veces has visto tú la película desde su estreno? ¿Cómo has vivido después? Uf, y habré visto unas 5 veces, creo. ¿En cines o entre las dos? No, en cines, en cines 4 y una vez en Netflix. Oye, pues qué bien, mira. Por ahora creo que van ganando un compi, no sé quién me dijo 6 o 7, si mal no recuerdo, en cine. Y cuando vas al cine, cuando has ido, ya obviamente vas una cuarta vez, una quinta, te estás fijando en los rostros de las personas, en ese silencio sepulcral, casi sepulcral, que se sienten las alas, o qué es lo que más te fijas, los ojos, la mirada, los gestos, las manos, cuéntame. Un poco de todo, se escucha también, como estoy todo el tiempo viendo la pantalla, pero se escucha, viste cuando escuchás como el... Los moqueos, ¿no? Sí, sí, los moqueos. Y después, también la peli para mí, que esto sí lo recomiendo, es una buena película para ver 2, 3 veces, porque tiene mucho detalle, tiene mucha historia por abajo. Entonces, vos la ves la primera vez y ves una película, pero cuando la volvés a ver, ves los vínculos. Como es una historia de vínculos, vos ves lo que el director quiso contar con cada uno de los vínculos, con cada una de las miradas, con cada una de las acciones, de cómo se acompañan en determinados momentos, hasta Nando y Canessa. Hay un montón de cosas que encontrás en la película que está bueno para verla varias veces. Pero es que es normal, porque yo misma sí la he visto muchas veces, y claro, es que te puedes fijar en cosas que habías pasado por alto, o alguien que ves en primer plano, y ves que por detrás estáis haciendo cosas, es decir, que no estáis parados. Y de todo eso es como fluye la película. Entonces, te fijas en determinadas circunstancias, determinados momentos, determinados gestos, miradas. Es que la película se filmó así. Era una película donde había un fondo muy presente. Como lo que se quería contar era la convivencia que hubo en el avión, era imposible hacer un plano que sea solamente del actor que estaba adelante de todo contando la historia. Vos necesitabas que estén todos involucrados y contando cómo se sentía estar ahí. Entonces, tal vez estaba alguien en el fondo raspando algo o tapando a un compañero o calentándole los pies. Y era real. Estábamos ahí haciendo eso. Y muchas veces, para uno estar involucrado por una acción de uno, como del actor, te agarrabas hielo de la montaña y te lo frotabas o te lo pasabas para tener la sensación del frío. Y por más que estuvieras al costado, adelante, no importaba. Estábamos todos muy involucrados en contar la historia. Y también quiero hacerte, bueno, tres preguntitas un poco para terminar. Feli, no te quiero quitar mucho tiempo. Es, primero también, obviamente, las salas están, al menos aquí en Madrid, en España, hay muchas salas llenas. Se ve la gente que está a tope, el feedback. ¿Cómo es ahí en Argentina? También, obviamente, creo que es muy importante, porque Argentina-Uruguay es una historia de un club uruguay. Pero, ¿cómo es ahí? ¿Cómo se está viviendo ahora mismo? No, re bien. Con mucha emoción. Y la gente está como sorprendida, esperanzada, también en tiempos de que cada vez cuesta más ir al cine. Y ese tipo de películas es como que le hacen bien al cine. Es un regalo, porque vuelve a haber expectativa y se vuelve a generar eso de ir al cine. Y es hermoso. A mí eso me pone muy contento. Aparte con el buen cine argentino que hay y que ha trascendido siempre internacionales. Y no es solamente ya que la gente conozca a Messi. No es que la gente conozca a Lali. No es que tiene muchos nombres, obviamente, Argentina, que la representan. El año pasado tuvimos Argentina 1985, que fue una peli. Ricardo Darín. Muy bien. Espectacular, ¿ah? Y ahora también, es decir, lo que os quedan, porque han tenido muchos premios y siguen los premios, siguen las nominaciones. Yo espero que sea, sobre todo, una, más que una carta de presentación, obviamente que sea algo muy importante para vosotros, no solamente a nivel técnico, a nivel profesional, sino también que os inspire a todos a hacer más cosas y arriesgaros, ¿no? Para ti, ¿cómo va a ser este? Es decir, ¿qué planes hay para este año? ¿Hay cositas que te planteas un poco realizar este año? Mi plan es ahora, tengo una obra en marzo, que la vengo haciendo con un grupo que ya venimos trabajando hace varios años, y después mi plan es irme en abril a Barcelona e instalarme ahí unos meses. Yo tengo a mi representante allá y ponerme a trabajar allá y, nada, quedarme un tiempo viviendo en España porque tengo mucha familia allá. Ay, qué bien. Oye, si tienes familia, pues qué mejor. Totalmente. Sí, 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 tengo mucha... Si no me equivoco, si no está en Barcelona. Y también en marzo estrena obra tu compañera Pau Valdini, que me lo ha dicho, hablé con ella hace nada, y en febrero estrena Esteban Kukuriski. Bueno, no me sale el apellido, perdón, Esteban. Cuéntame un poco de tu obra para terminar. Es decir, ¿cuándo, qué nombre tienen, qué teatro van a estar, qué fechas? Es una obra que veníamos haciendo desde que yo quedé en la película. Es como una obra que trae buena suerte, decimos, con el elenco. Y se llama 1123. Y, nada, es una obra con un grupo de actores y la directora que tiene... Todos tenemos entre 20 y 30 años. Y, nada, es un grupo de trabajo que nos llevamos re bien. Tenemos buena energía. Yo con el actor con el que hago la escena, que estoy en vivo, dio la casualidad que quedamos en una serie y quedé yo. Y después se enteró él que había quedado y fuimos a filmar. Y era un vínculo muy parecido. Ah, qué bien. Sí, es como que tenemos buena energía. Claro, ya os conocéis. Claro, nos conocemos mucho. Nos conocimos filmando, nos conocimos actuando en la obra. Tenemos, como viste, cuando hay dos actores que tienen química. Claro, química, feeling. Oye, qué bien. ¿Y en qué teatro? El teatro es el Teatro Moscú. Moscú, ok. ¿A partir de...? ¿No sabes fecha exacta todavía? Sí, a partir de marzo. Marzo nada más. La primera... ¿Pero qué días va a estar determinados? ¿Lo vais poniendo en algún... Perdóname. Viernes por la noche. Vale, genial. Igualmente, estaremos pendientes y todos y todas estar pendientes, por favor, de las redes sociales de Feli. Que supongo que ahí lo pondrás, obviamente, con el Ica y Ladas. Sí, ahí voy a ir compartiendo todo. Genial. Ya me gustaría estar ahí para ver la obra de todos. Qué guay que estéis dedicados ahora al teatro y que sigan saliendo muchas cosas para este año, Feli. Bueno, más años. Porque queremos ver... Que tal vez nos vemos en España. Oye, cuando quieras. Nosotros estamos en Madrid, pero Barcelona está a un lado. Así que, bueno. Oye, encantada de hablar contigo. Espero que te hayas pasado bien, de verdad. Ha sido un placer. Vamos a pasar al juego antes de que te vayas. ¿Vale? Mira. Tenemos aquí las palomitas. Vamos con la primera. A ver, si no se repiten. ¿Algunos compis les ha tocado? Espérate. Repetimos. Que se me cae. A ver. Mira, esta no ha tocado. ¿Cuál es la mejor canción para salir de fiesta? A ver. Y puede ser alguna de Rigoberta. Ah, Bandini. Genial. ¿Has escuchado la última? ¿Cuál era? ¿La de Miami? ¿Fuera? Creo. Ah, sí, sí. Miami, sí. La escuché. Pero hoy vi que salió una versión con Julieta Venegas. No la he escuchado. ¿Cuándo ha salido hoy? Y hoy me la mandó una amiga. No sé si es de ahora, pero me parece que sí. Con Julieta Venegas. No sé ni de qué tema, pero bueno. Quería escucharla porque Julieta Venegas también me gustó. Sí. A mí también me encanta Julieta Venegas. Muy guay. A ver. Pasamos a la siguiente. Pero me gusta. ¿Te quedas con cualquiera de Rigoberta? ¿O tienes alguna especial? Mamá me gusta. Perra me gusta. No, todas. Oye, qué bien. Vamos con la segunda. A ver. ¿Cuál dirías que es el personaje que más te ha costado interpretar? Y yo creo que por todo lo que significó Diego Storm, sin dudas. ¿No? Sobre todo porque no es un personaje, es una persona real, entonces no tiene nada que ver. Cuesta más, claro, porque quieres hacerlo bien y también te metes presión que se hace en algún momento o yo qué sé, pero es muchas cosas, muchos factores que intervienen. Para mí es que es más un homenaje que una interpretación. Sin duda. Y vamos con la última peli. Dale. ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? Uf. ¿Qué es lo que más me gusta? No sé si qué puede ser. Me gusta mucho jugar al fútbol, así que puede ser. Eres bueno jugando al fútbol. Me divierte mucho jugar al fútbol, así que puede ser los pies. ¿Y qué posición juegas? Y en el mediocampo. Oye, pues mira, un chico con actitudes, ya sabéis, si queréis también un actor ahí que pueda estar en un partido de fútbol, lo que quiera, aunque tenga que representar a un futbolista, yo creo que Feli es una gran opción, así que... A mí me gusta escalar, así que podría ser una película de algún escalador. Oye, qué guay. Ostras. Es decir, eres súper deportista por lo que veo, ¿ah? Sí, me divierte, me gusta. Polín, hay que tener mucha dedicación para el deporte, y más para escalar, que la gente dice, a ver, estás escalando, no es nada, pero perdón, necesitas mucha fuerza, sobre todo en las manos, los pies, los músculos, ¿no? Sí, mucha constancia. Ostras. Pues nada, ánimo. Creo que, a ver, ya tienes ahí, tienes que poner ahí en tu currículum, ¿ah? Escalador, futbolista, todo. A que sí. Me lo he pasado súper bien, me he rido un montón. Espero que de verdad sea el primero de muchos grandes proyectos, de grandes producciones que vengan por delante. Y ya sabes, aquí es tu casa para lo que tengas también que hablar. Más teatro que siga, cuando estés en Barcelona y salga algo, avísanos, por favor, ¿ah? Queremos seguir viéndote. Muchas gracias. Sí. Vale. Adiós. Gracias.